Oooooooooooooooo Un acogiri lleno de colores Yo eno de odio por los desamores No vengas arrepentida ahora no me llores Para qué deciste que detesto las flores Tú fuiste mi universo, tú fuiste mi planeta Pero tú acabaste con mi vida completa Cero sentimientos, ya tengo otra meta Pero tú acabaste con mi vida completa Desde que te fuiste aquí nada es igual Cuando cogemos y te quiero llamar Tengo que ser fuerte para no dejar Que los sentimientos me van a engañar Porque fuiste lo único real que yo tuve en mi vida Arrameceto con un callejón que no tiene salida Por eso vuela, palomita Vuela, palomita Vuela bien alto que no te vea Porque este hombre no te necesita Tú fuiste mi planeta Pero tú acabaste con mi vida completa Cero sentimientos Ya tengo otra meta Pero tú acabaste con mi vida completa Desde que te fuiste aquí nada es igual Cuando cogemos y te quiero llamar Tengo que ser fuerte para no dejar Que los sentimientos me van a engañar Mira Todo aquel que tenga sentimientos Todo aquel que tenga sentimientos Que me levantes la mano pa' arriba Porque aquello se lo dio San perro se lo bendiga, vamos Y como dice Calimba Abasó mío pa' que coja pierna Porque los taques son tanques Y lo que pasa es si tú fuiste mi universo Tú fuiste mi planeta Pero tú acabaste con mi vida completa Cero sentimientos Cero sentimientos Cero sentimientos Ya tengo otra meta Pero tú acabaste con mi vida completa Cero sentimientos Acabaste con mi vida completa Oye 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 Gracias por ver el video.